de la ciudad de Tlaxcala TV presentan campaña de prevención del embarazo en adolescentes Club Automovilístico Huamantla AC convoca aspirantes a Reina 2017 Policía Municipal de Tetla localiza a Niña Desaparecida En entrevista el diputado Juan Carlos Sánchez García Además, los horóscopos con leche Todo esto y más hoy en Tlaxcala TV Así iniciamos ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos este miércoles 10 de mayo Día especial, hoy es día de todas las mamás del mundo Así que vaya un reconocimiento, un abrazo y una felicitación A todas las madres que hoy nos sintonizan a través de este canal Yo soy Edgar Conde Carmona y les doy la bienvenida para que iniciemos Informativo Huamantla con un fuerte y cálido abrazo a todas las mamás del mundo Muchísimas felicidades a las mamás ¿Qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos en esta ocasión Recordándoles que hoy es 10 de mayo Y un saludo muy muy especial a todas las mamás de Huamantla, de Tlaxcala, de México Mil mil felicidades por este día Pásenla muy bien, disfruten del cariño que le brindan sus hijos Y bueno, pues vamos con la información Y la primera nota corresponde a las actividades del Ejecutivo del Estado Y es que resulta que el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez Encabezó, junto con la Secretaria General del Consejo Nacional de Población Patricia Chemor Ruiz La presentación de la campaña de prevención de embarazos en adolescentes El mandatario estatal en dicha reunión fue puntual al señalar que la administración que encabeza trabaja de manera coordinada con el gobierno federal y con el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto podrá explicar precisamente que el objetivo de las acciones es que no existan casos de embarazo en adolescentes de 14 años o menos Así como reducir en 50% la tasa de fecundidad de mujeres entre 15 y 19 años Ambiciosas las metas del gobierno del Estado en materia de población particularmente en la prevención de embarazos en adolescentes Una meta que se antoja difícil sobre todo porque las nuevas generaciones están inmersas en una cultura donde el autocuidado y sobre todo la prevención de embarazos es un poquito alejado de su realidad Ojalá que esta meta se cumpla por el bien de Tlaxcala pero sobre todo por el bien de miles de mujeres adolescentes en la entidad Bueno y seguimos con información esta de la capital del Estado y es que resulta que elementos de la dirección de seguridad y vialidad de esa demarcación concluyeron un curso de control emocional que por cierto fue tomado por alrededor de 20 elementos quienes aprendieron el manejo y el control de sus emociones en situaciones de alta presión en operativos de seguridad y en su vida diaria de igual manera adquirieron habilidades sociales para mejorar su vida personal y laboral entre otras cosas pero sobre todo mejoraron la comunicación verbal y no verbal con los ciudadanos y sus compañeros de trabajo sin duda un curso taller que resultará de beneficio no solo para los policías 20 policías que tomaron este taller sino sobre todo para toda la ciudadanía que pueda tener contacto con estos elementos continuamos con la información amigos y es tiempo que nos dirijamos a la población de Teacalco en donde Venancio Pérez Manoat el presidente de esa demarcación en compañía de Julián Pérez Ríos jefe del departamento de protección de la Comisión Nacional Forestal de Tlaxcala llevaron a cabo un convenio y realizaron la entrega de uniformes con el objetivo de salvaguardar las zonas boscosas de la Malinche que corresponden a ese municipio sin duda medidas que permitirán reducir de manera drástica la tala inmoderada la tala ilegal pero sobre todo la prevención de incendios en esa zona que año con año arrasan cantidades inmensas de bosques y de plantaciones así que bienvenidas las propuestas y las acciones en beneficio de nuestra ecología de nuestro entorno natural bueno y vamos al mismo tiempo a estar en dos lugares completamente distantes el primero es Terragona en España y el segundo Zompantepec y es que resulta que dentro del festival celebrado en Terragona precisamente el joven matador originario del municipio de Zompantepec Alejandro Lima el Mojito obtuvo un triunfo el pasado domingo 7 de mayo al cortar una oreja durante un festival con el que se inauguró el cortijo Hacienda Delta del Ebro ubicado precisamente en la provincia de Terragona en España muchas muchísimas felicidades por este valor del arte taurino en Tlaxcala que bueno empieza a cosechar triunfos allende las fronteras de nuestro país enhorabuena y muchas felicidades a el Mojito y bueno amigos yo los invito vamos a un corte regresamos con más información en unos minutos no le cambies seguimos aquí en Informativo Guamantla Restaurant Bar el Convite un festejo al paladar ven a festejar a mamá en nuestro tercer aniversario disfruta del bufete especial música en vivo y sorpresas este 10 de mayo ven a festejar a mamá en nuestro tercer aniversario disfruta del bufete especial música en vivo y sorpresas este 10 de mayo come delicioso en el mejor lugar de Guamantla con el menú del día y a la carta que tenemos para ti sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio frente al Toro Restaurant Bar el Convite un festejo al paladar para mamá un regalo inolvidable solo Emma Bell Joyería aprovecha hasta 12% de descuento en pago de contado venta de joyería en oro garantizado de 10, 14 y 18 kilates aretes, pulseras esclavas gargantillas, anillos cadenas y broqueles sistema de apartado de 1 a 4 meses descuentos permanentes en compras de contado aceptamos todas sus tarjetas de crédito y débito abrimos todos los días en nuestras dos direcciones Parque Juárez número 6 letra B y Morelos Oriente 103 en Guamantlaxcala Mabel Joyería el regalo que perdura Hola amigos de Tlaxcala TV soy Juan Menchaca y en esta ocasión me encuentro con el diputado del Distrito 5 Juan Carlos Sánchez García a quien saludo con mucho gusto buen día diputado muchas gracias y muy buen día bueno diputado pasando a los temas legislativos la propuesta que usted lanzó para quitar el fuero a todos a todos los políticos si mira esa propuesta viene a raíz de que muchos diputados senadores han ocupado el fuero para actos ajenos al tema legislativo su fin del fuero fue de un inicio correcto pero hoy en el siglo 21 muchos lo han ocupado para otro tipo de actividades para escudarse de la justicia más hoy el fuero estamos pidiendo que se le quita a todos los funcionarios como diputados gobernador magistrados integrantes de consejeros de el Instituto Tlaxcateca de Elecciones en tiempos electorales ya que muchos aprovechan esa ese escaparate para poder evadir la justicia más no se va a quitar el fuero para que pueda uno expresar lo que verdaderamente piensa uno en tribuna claro que sí una propuesta bastante interesante y controversial ya que unos pueden estar a favor y en contra porque se puede manejar el fuero como algo para protegerse a sí mismos desgraciadamente hoy lo han ocupado algunos lo hemos visto en los medios nacionales donde muchas personas han entrado en las cajuelas de los coches o por la noche por una puerta trasera al Congreso de la Unión a tomar protesta y en ese momento se vuelven inmunes la inmunidad es lo que hoy la corrupción es lo que hoy está quejando gravemente a la economía a los programas en este país claro que sí y bueno pasando a otro tema que usted sabemos fomenta mucho al deporte ¿qué opinión tiene que Coyotes esté en la final y próximo a ascender? esperemos no pues todos deseamos como Tlaxcartecas que les vaya bien mañana se juega el primer partido de de ida aquí somos locales bueno en el caso de mañana y bueno pues ojalá les deseamos a toda la el club Coyotes pues que pueda lograr el ascenso a la primera claro que sí y bueno pasando a otro tema el día de hoy festejamos el día de las madres ¿tiene algún mensaje? sí pues realmente son los seres que nos han dado la vida yo tengo dos mamás y en verdad que es un orgullo los que tenemos a nuestras madres pues darles ese apapacho consentirlas los que no tenemos ya por el porque tal vez pues ya nos nos dejaron pues siempre llevarlas en en mente yo les deseo a todas y todos nuestros televidentes de Guamantla TV ya hoy Tlaxcala TV que pues les deseamos a todas las mamás que nos están viendo un feliz día y sabemos que muchas madres están pasando por problemas económicos muy difíciles pero desde el Congreso del Estado estaremos cada día velando porque las leyes les den más protección y mejores derechos ante los temas de salud los temas sociales y todo lo que podamos apoyarlos pues bueno y bueno pasando a un tema algún ¿qué proyectos viene para su distrito? estamos trabajando ayer acompañé en la gestión de nuestro amigo presidente municipal de Guayotlipan la entrega de patrullas cinco patrullas para pues darle más cobertura territorial a la seguridad pública de ese municipio y en cada uno de los municipios que estamos haciendo gestión programas apoyando con maquinaria y con todo lo que podamos estar en nuestras manos la gestión en cada uno de nuestros municipios la seguridad un tema prioritario en sus proyectos pues muy bien diputado agradecemos mucho la atención encantados de recibirlos aquí en la máxima casa de las y los tlaxcaltecas seguimos con más información para Tlaxcala TV Juan Menchaca esta temporada embellece tu espacio con las promociones que Comex trae para ti cubeta regala galón y galón regala litro en productos minimex total y esmalte seleccionados en ProMil Plus cubeta regala galón y un 10% de descuento en una amplia variedad de productos así que ya sabes llena tus espacios de color en esta temporada con Comex Somos Seguros y Fianzas Global aseguramos tu auto tu salud la educación de tus hijos tu retiro aseguramos tu vida contamos con meses sin intereses en el seguro de tu auto trabajamos con las mejores compañías del país estamos ubicados en Parque Juárez número 2 en la ciudad de Huamantla Tlaxcala conócenos somos Seguros y Fianzas Global Fianzas Global Hola amigos que gusto y placer saludarles soy tu amiga y consejera espiritual Mercedes hoy te tengo una gran receta muy fácil de hacer y que te va a ayudar siempre en la prosperidad en la economía y vamos a tener los ingredientes el día de hoy perfume del que tú uses el que sea tu favorito una imagen yo escogí la de San Juditas Tadeo pero puedes escoger la de la Santísima Virgen la Divina Providencia la que sea de tu agrado necesitamos monedas de cualquier denominación desde la más pequeña hasta la más alta denominación y un billete ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a esperar la etapa de luna menguante en donde tú vas a hacer esto en esa noche vas a colocar tu billete mira yo tengo aquí uno de 20 de denominación de 20 y le vamos a aplicar perfume pero el perfume se lo vamos a aplicar en crucecitas diciendo llamo a la fortuna llamo a la abundancia de preferencia se lo vamos a hacer en las esquinitas ¿verdad? en estas esquinas que tiene el billete posteriormente vamos a colocar todas las moneditas que tuvimos las que recolectamos que hemos escogido para este ritual y las vamos a enrollar así vas a hacer esto como si fuera un tipo bolsita ya bien pegado ya bien lo puedes ocupar con yures o masking vas a colocar la imagen en frente ¿sí? la vas a colocar en frente y también puedes hacer que quede bien pegadito todo cuando hayas terminado colocas tus dos manitas y colocas esto así le vas a hacer pero previamente antes en tus manos vas a frotarlas vas a sentir un calorcito que sale de la palma de tus manos cuando sientas que ese calorcito ya está extendido como si fuera una bolita una pelotita es cuando vas a rezar un padre nuestro con todo tu corazón con toda tu energía pensando en que la prosperidad va a llegar en poco tiempo y que nunca va a faltar para nada lo básico en tu casa y verás como todo cambia esto es indicado amigos amigas que lo tengas siempre en casita pero ya no ocupes las monedas ni el billete de preferencia lo coloques en el buró o en una mesita en una cajita en un alajero pero ya no lo muevas debe de quedar dentro de casa si tú lo quieres tener ahí si no lo puedes colocar en una parte especial de tu bolso o cartera y siempre traerlo contigo cabe añadir que después de esto cada luna llena tú lo vas a sacar a que le dé el sereno el rocío y déjalo toda la noche de luna llena en los meses próximos y verás felices resultados así es amigos que Dios los cuide y los bendiga y nos estamos viendo hasta la próxima en comercializador te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu vehículo desde refacciones hasta mantenimiento preventivo y correctivo con las mejores marcas y precios de toda la región además aprovecha nuestras ofertas que tenemos especialmente para ti visítanos en Narciso Mendoza número 217 en Guamantla Tlaxcala recuerda que te ofrecemos asesoría especializada para que tu automóvil siempre esté en perfectas condiciones pide informes al 012474721473 comercializador a error la feria del mueble celebra a mamá con amplio surtido en línea blanca y muebles en general consentir a mamá es fácil con precios de fábrica en la feria del mueble contamos con sistema de apartado visítanos en Guamantla en Acuamanala Tlaxcala y Grajales la feria del mueble siempre precios bajos Vámonos ahora al municipio de Tetla de la Solidaridad en donde precisamente la policía municipal localizó a la niña Michelle N de 14 años de edad quien tenía el reporte desaparecida desde el día 29 de abril del presente fue posible la localización de esta menor el fin de semana entre las calles de República de Brasil y República de El Salvador en la ciudad de México porque se procedió a la retención de la menor para la entrega a su progenitora y a su vez a la policía de investigación sin duda bueno pues un golpe de suerte en el tema que por cierto ha generado muchas dudas muchas inquietudes principalmente ante el calificativo de que Tlaxcala es cuna de uno de los problemas que más agravan a la humanidad y principalmente al sector femenil que es la trata de personas sin duda una medida extraordinaria que bueno de alguna manera recupera la confianza en la ciudadanía aquí en Guamantla la dirección de obras públicas se dio a la tarea de atender la denuncia ciudadana sobre los problemas de adocreto en las calles Juárez Sur entre Matamoros y Zaragoza sin embargo son muchas otras calles que cuentan con las mismas condiciones y que se hace urgente sobre todo para evitar algún accidente o algún problema que pueda involucrar no solo a los conductores de vehículos sino también a viandantes quienes por supuesto corren graves riesgos ya lo habíamos denunciado aquí en esta en esta misma estación a través de un programa diferente por ejemplo la calle Guerrero entre Abasolo y Morelos también tiene severos problemas en las placas de Adocreto precisamente por diversas obras que se han realizado así que pues hacemos el llamado a la dirección de obras públicas para que atienda todas las denuncias ciudadanas bueno amigos de Huamantla particularmente amigos de Huamantla si usted conoce a una jovencita una señorita que por sus características físicas sociales culturales de conocimientos pueda representar a el club automovilístico Huamantla AC como soberana de esta agrupación pues es el momento de denunciar a esa belleza porque precisamente esta agrupación está abriendo la convocatoria para aspirantes a reina del club automovilístico Huamantla AC 2017 es la oportunidad para que muchas damitas puedan participar en esta convocatoria y aquí en Huamantla como una manera de celebrar este simbólico día el 10 de mayo día de las madres el ayuntamiento de Huamantla dio a conocer que hoy a partir de las 6 de la tarde y completamente gratis se hará la presentación de los dandis del trío los dandis así como de la sonora santanera el lugar será en el centro cívico de Huamantla a partir de las 6 de la tarde de Huamantla los invitamos principalmente a las madres de esta comunidad a que asistan porque además de la música habrá una gran cantidad de sorpresas y regalos preparados especialmente para las madres en su día felicidades bueno amigos hasta aquí llegamos con la información en una edición más de informativo Huamantla quiero invitarlos para que el día de mañana nos acompañen en informativo Tlaxcala con mi compañera Virna Mendieta hoy a las 20 horas los esperamos en este mismo canal en el programa José Joaquín Carmona informa yo los veo más adelante tengan una feliz tarde de la tarde de la tarde de la tarde Gracias.